Hoy en un resumen de Raw del 15 de junio del 2020, Christian regresó para ser destrozado por Randy Orton. Comenzamos esta nueva era de Raw una vez más sin Paul Heyman al frente, con Randy Orton apareciendo para decir que cumplió con lo que prometió y que retiro definitivamente a Edge, burlándose de que ahora recibirá al alta médico en julio del año 2029, porque él sabió cuando el tríceps de su viejo amigo se rompió, y aún así no se frenó porque su deber era devolverlo con sus hijos y su esposa, terminando por decir que ganar la mejor lucha de la historia, lo volvió el mejor luchador de la historia, el cual no necesita ningún campeonato para probarlo, pero dijo que sí necesitaba darle las gracias a Edge por hacerlo sentir de vuelta como el asesino de leyendas, terminando la frase pero apareciendo de repente Christian, quien entró para insultar en su propia cara a Randy Orton, y para decirle que Edge regresara y él se retirara bajo sus propios términos y no bajo los que Randy quiera, y Orton le respondió que se fuera porque esto no tenía nada que ver con él, pero tras llamarlo envidioso, Orton dijo que sabe lo que Christian quiere, y es una última lucha más en donde Christian lo negó, pero Orton terminó diciendo que es lo que quiere y que sabe que no tiene ningún alta para luchar, por lo que Orton invitó a Christian a tener un combate no sancionado esta misma noche, pero Christian se volvió a negar y Orton se retiró llamándolo cobarde, y diciéndole que la invitación vencía al final de este programa. Y el capítulo continuó justamente con este combate entre Angel Garza y Kevin Owens, donde el minuto comenzó de ingreso a Andrade distrayendo a Garza, y luego colocándose en ringside para opar a su compatriota, a quien intentaría ayudar a volver al ring minutos después, pero se produciría una discusión entre los dos, que provocó que Salina los dejara y se fuera, enfocándose de vuelta a Garza en el combate que no duró mucho tiempo más, y que no dejó nada para mencionar más allá de la victoria de Owens, luego que Andrade distraiera esta vez y a propósito a Garza, cerrando el segmento con los dos discutiendo en el centro del ring, y con Salina Vega diciéndole que la terminen, y que en vez de luchar entre ellos, deben luchar juntos. Y al volver de la pausa nos encontramos en el ring nuevamente con MVP Bobby Lasley, para hablar sobre que Drew McRenter debió darle una revancha de inmediato, por la forma tonta en que ganó, pero en medio de esto apareció Lana para decirle a MVP, que él es el problema y que sin él Bobby está mucho mejor, pero mientras que Lana daba su mejor promo en meses básicamente, Bobby dijo que se cansó de ella, ya que se hartó de que exponga sus vidas en las redes sociales solo por fama, donde Lana le respondió que si lo hiciera por ello, se habría metido con alguien mejor, y Lasley automáticamente cortó todo, y le dijo que quería el divorcio, y se terminó marchando junto a MVP dejando una Lana totalmente desconsolada en el ring. Lo que ha sido fue una entrevista a Viking Profits, hablando de lo que pasó la noche anterior, en donde se harían interrumpidos por Akira Tozawa, quien nos retó una revancha en ese mismo momento, yéndonos a la pausa y regresando al show, para ver a Viking Profits, uniéndose por primera vez de manera oficial, para complementarse muy bien los cuatro, donde pensarían sin problemas a los ninjas, en donde el niño nigeriano se subiría al ring junto a Tozawa, para intimidar a los Viking Profits, pero justo en ese momento se produciría el regreso mil del Big Show, quien oquearía a los niñas de relleno, mientras Tozawa y su niño nigeriano se marchaban. Y tras eso, en una de las oficinas del Performance Center, vimos a Christian hablando por teléfono, diciendo que sabía lo que tenía que hacer, y a esto le continuó la aparición en el ring del Mesías de Ro, para decirle al Misterio que él es un cobarde por no venir, y por solo mandar a su hijo, a quien le agradeció por acudir al programa, y en ello aparecería en la pantalla titánica Rey Misterio, para decirle que no toque a su hijo, en donde el Mesías le respondió que debería ser un buen padre, y convencerlo de que se una a su causa, en donde Rey le dijo que su hijo no lo haría, y Seth le respondió que si Dominic no se unía, debía ser sacrificado, y entonces las luces se desvanecieron en gran medida, y el Mesías se rodilló en medio del ring, pero entre la oscuridad apareció Dominic, para atacar sin piedad por la espalda de Seth Rollins, a quien terminaría lanzando contra los escalones metálicos, y tras ello Dominic comenzaría a correr, evadiendo a Murphy y a Austin Theory mientras los humillaba, escapándose entre el público, dejando muy enojado por toda la situación al Mesías. Más tarde hay un encuentro entre Arturo Truman, entre el MVP con Bobby Lassil en el gimnasio, donde MVP les propuso a los campeones, una lucha donde la pareja que ganara se llevaba todo, negándose el reto McRentire, pero aceptándolo sin pensar Arturo, provocando que el campeón de la WWE tuviera que cambiar de opinión. Lo que ha sido fue Litt Morgan y Natalie enfrentándose a las icónicas, donde Peyton Roy se llevó la victoria sobre Litt Morgan, en un combate que apenas duró unos minutos, en donde tras la lucha de las icónicas, retaron a las campeonas femeninas en pareja de WWE, a darle una oportunidad mano a mano, pero tras esperar, las campeonas nunca aparecieron, y las australianas se terminaron marchando. Donde Christian continuó el show siendo entrevistado en la rampa de entrada, en donde aceptó finalmente el reto para esta noche Randy Orton, tras esto y Apolo Cruz enfrentándose a Shelton Benjamin, en otra lucha corta que terminó con Apolo llevándose la victoria, tras hacer trampa y ayudarse en el conteo final con las cuerdas. Lo que ha sido fue que vimos a Drew McClendon muy asustado por la decisión de Artrude, en donde le dijo que debía arreglar las cosas, porque parecía no entender que si alguno de los dos perdía esta noche, perdían sus títulos, provocando que Artrude dijera que lo solucionaría, y al volver de la pausa vimos a Artrude contándole las buenas noticias a Drew McClendon, que luego de hablar con la gerencia, la lucha de esta noche se había vuelto exclusivamente un combate por el campeonato de la WWE, ya que logró negociar que su campeonato 24-7, no esté en juego, reaccionando a esto Drew McClendon queriéndose morir, porque su campeonato estaría en juego esta noche, y no tendría que perder la lucha para perder su título. Luego en otro lugar en detrás de escena, el Big Show le ofreció por fin la solución final a los Viking Profits, diciéndole que la semana que viene para definir su rivalidad, deberán enfrentarse en el ring, en una lucha por los campeonatos en parejas de Raw. Y luego le siguió el combate por el campeonato de la WWE, donde McClendon comenzó dominando a las Liga MVP, pero Artrude se robó el relevo, y fue dominado con facilidad, provocando que casi le dieran un infarto a McClendon, quien logró volver al combate, donde al final Artrude sería atacado en ringside por Bobby Lashley, quien al intentar replicarle una lanza, Artrude lo engañó, y se terminó noqueando contra los escalones metálicos, provocando que Drew rematara en MVP, y en vez de llevarse la victoria a él, le daría la confianza que le pidió a Artrude, al permitirle que este remate en MVP, y se lleve la victoria así, para que el psicópata escocer logre detener su campeonato de la WWE. Y tras esto Rick Fleur le dijo a Christian, que diera marcha atrás y no se enfrente a Orton. Y luego sí aparecieron las campeonas femeninas en parejas de WWE, donde Sasha Banks y Bayley, aparecieron para celebrar el cumpleaños de esta última, donde tras hablar de su defensa del domingo, las icónicas aparecieron para retarlas en la cara, y aunque las campeonas se negaron, Billie Kay terminó golpeando a Sasha, provocando el enojo de Bayley, que aceptó el reto para la semana que viene. Y esto le continuó la defensa al campeonato femenino de Raw, donde Azuka se enfrentó nuevamente a Naya Jatz, en un encuentro donde antes de la pausa, la nipona dominó sin problemas y donde luego de la pausa comercial, Naya Jatz dominó a la campeona, y cuando tenía la victoria el árbitro no realizó el conteo, porque la pierna de Azuka estaba debajo de la cuerda, provocando que Naya empuje al árbitro, y cuando este iba a descalificarla, Azuka enganchó a Naya con un paquetito, y el árbitro reaccionó con un conteo veloz, con el cual Azuka terminó reteniendo su campeonato. Dejando así apenas 5 minutos para el evento central de la noche, donde tras años Christian volvió a luchar, o por lo menos eso esperábamos, ya que cuando se estaba realizando la presentación de los participantes, Ric Flair apareció para decirle a Christian que no lo hiciera, pero este le respondió que debía hacerlo, y acercó a Flair a las cuerdas, mientras pidió que iniciara el combate, donde Flair amagó a irse, pero regresó para darle un golpe bajo a Christian, dejándolo tendido en medio del ring, y aprovechando a Orton el momento para darle una despiadada patada al cráneo, con la cual noqueó a Christian, y tras ver que no reaccionaba, Orton lo movió con cuidado para aplicarle el conteo, y llevarse así la victoria, donde en vez de celebrar, Orton solo ayudaría a que Christian se enderezara, y recibiera de inmediato la asistencia médica, mientras Orton le decía que lo sentía, y que era todo su culpa, por ir cuando no debía hacerlo, finalizando así este rojo, con el gran asesino de leyendas, otra vez vivo en WWE. En definitiva, realmente notamos los cambios de la salida de Paul Heyman, al ver simplemente a varias leyendas apareciendo en el show, y al ver que otra vez se prefirió dar un rojo extenso y largo, cargado de muchos segmentos, donde realmente a mi no me gustan este tipo de show, pero donde realmente si me gustó ver mucho, que por más que hubieran casi 30 segmentos, todos tenían una razón, algunos pocos un por qué, y en gran mayoría un para qué, permitiendo que el show se fuera desarrollando, y construyendo a medida que avanzaba, siendo algo que a pesar de ser un rojo muy extenso, lo volvió más apaciguable, y entretenido en cierto punto, con muchas historias pero todas muy distintas, y con cada una con sus propios pros y contras, donde tal vez lo único malo a grandes rasgos del show, fueron las luchas que apenas habrán ocupado 35 minutos reales, y con mucha suerte, incluyendo el tiempo de los comerciales, donde tal vez las dos luchas de campeonato se salvan, pero fuera de eso y exceptuando el evento central, las luchas que hubieron desde el punto técnico arriba del ring, no dejaron nada, aunque como prácticamente todos los segmentos restantes del show, tuvieron un para qué producirse esas luchas, siendo en resumen un programa extenso, pero que si se los mira bien, el relleno que hubo fue para realizar el show, y para contar las historias mismas, provocando que al final tuviéramos un round muy raro, con un buen inicio y un gran final, donde nos mostraron que a veces un episodio, con muchos segmentos pero con historias concentradas y dispersadas en segmentos cortos, puede dar un resultado inteligente, y un capítulo entretenido que tuvo cosas malas y algunas innecesarias, pero que al final dejó una sensación más positiva que negativa, en torno a lo que fue todo el capítulo. Y bueno, mostrarles a ver qué les pareció a ustedes este round del 15 de junio del 2020, espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recordar activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porto Tomás y nos vemos en la próxima ocasión.